¡Suscríbete! ¡Va para dos, Balbi! ¡Soporte y adentro, doble! ¡Así está Franco Balbi! ¡Sigue él! ¡Se planta! ¡Va para dos, Balbi! ¡Doble! ¡Doble de Argentino! Presión fuertísima de regatas en el uno contra uno. ¡Valbi para dos, doble, doble, doble de Argentino! La figura de la visita es la del juniense Santiago Escala. ¡Valbi para tres, triple, triple! ¡Allí va, americano en área, simple, simple, simple!